...de la atracción de la generación y el Divo se dio la partida en el clásico Francisco de Miranda temporada 2007, bastante pareja y el Divo ya sale a dominar la carrera y le pone cuerpo y medio de ventaja a No One Legs, el número 4 que se ubica en el segundo, Winner Bianch viene por la parte de afuera el tercero junto con él viene corriendo el caballo Taconeo y ligeramente último el caballo Wildfire pues está solo tres cuerpos de la punta, dominando el Divo, el Divo saca cuerpo y medio Taconeo está en el segundo lugar, en el tercero quedó Wildfire, en el cuarto No One Legs y el último lugar es para Winner Jack ahora a solo cuatro cuerpos de la punta de la carrera en observaciones el clásico Francisco de Miranda temporada 2007, el Divo siempre adelante, cuerpo y medio el Divo en punta, Taconeo en el segundo, avanza por la parte de adentro el caballo Wildfire en el cuarto No One Legs junto con el ejemplar Winner Jack, el Divo saca ventaja ahora dos cuerpos y medio con el Divo en punta, en el clásico Francisco de Miranda está sacando ahora tres cuerpos y medio, en el segundo se mantiene el caballo Taconeo que viene a la baranda, viene pasando, bueno Jack por la parte de afuera pasa al tercero Wildfire quedó cuarto y último No One Legs, entraron ya a la recta de Track TV la emoción de ganar en el clásico Francisco de Miranda 2007 y el Divo marcha claro en punta dominando la carrera en el segundo lugar está quedando Taconeo Wildfire, viene de nuevo para el tercero y viene ya cuarto y el Divo se perfila ganador con su triunfo número cuatro de manera consecutiva tercera selectiva, enseguidilla para el Divo ganó el clásico Francisco de Miranda, el Divo el número tres en el segundo Taconeo, tercero el uno Wildfire, en el cuarto el cinco Winner Jack último el cuatro No One Legs